Aquí estamos con el señor Fermín, uno de los fanáticos de Desde Aquí Para Allá, es el fanático del Messi. Fermín, bienvenido a Desde Aquí Para Allá. Los invito para que con su generosidad apoyen los productos de Desde Aquí Para Allá. Buenos productos. Y aquí está la prueba. La página www.desdeaquiparallá.com Desde aquí para allá. Desde aquí para allá.